Solo se somete a la votación, solo una reflexión, ¿no? Recordemos qué pasó la semana pasada, valga el término, qué ocurrió la semana pasada cuando nos reunimos nosotros para determinar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un grupo de traidores a la patria. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? No, esa asamblea es una asamblea nacional constituyente, es ilegítima, el TSJ es un usurpador, todo eso es una farsa. ¿Cuáles son los resultados de esa farsa, pues? En términos prácticos, puedo enumerarlas, ¿no? Edgar Zambrano, detenido. Detenido. En una acción de los cuerpos de seguridad del Estado, donde quisieron además burlarse de los cuerpos de seguridad del Estado, nosotros hemos aprendido algo en todos estos tiempos, ¿no? Pero estos compañeros hicieron lo que tenían que hacer sin atropellarles los derechos humanos a nadie. Él se encerró en su carro y los comandos del SEBIN se buscaron una grúa. Se rellegaron en la grúa. Revolución 1 contra Revolución 0. ¿Dónde está De Gracia? Se fue por una embajada. Se fue por una embajada. Ese es uno de los más bocones de la oposición. ¿Ah? Y Choro también. Y agresor de mujeres. Aquí agredió, en la Asamblea Nacional pasada, a una compañera, a la que es alcaldesa de Santa Bárbara allá, del Cantón. No, 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 no. A la compañera. Ama Igualidad. Él la agredió. Así la agredió ella. Claro, después vino un vengador anónimo y resolvió. Pero, ¿dónde está De Gracia? Embajada de Italia. Revolución 2 contra Revolución 0. ¿Dónde está la señora Magallanes? Embajada de Italia. Está con Desgracia. Digo, con Desgracia. Revolución 3 contra Revolución 0. ¿Dónde está Florido? Uno de los más arrastraditos. No, está en España. Se va a ir para España porque él es ciudadano español. El paso ese fue para Colombia. ¿Dónde está? Valientemente. Huyendo. Revolución 4 contra Revolución 0. ¿Dónde está Simón Calzadilla? Huyendo. 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 Revolución. ¿Ya cómo se sería? 5 a 0. ¿Dónde está Ramos Alú? Evagó la tensión. Las válvulas se le dispararon. No hay pañales. Desaparecidos. Se asiló. Asiló allá en la casa de él. De todas maneras, eso es casa menor a estas alturas del partido, pues. Ramos Alú. Ramos Alú no representa para nosotros absolutamente nada. Para la justicia sí. Pero hoy está 6 a 0. Así que no nos desesperemos. Richard Blanco. Ah, perdón. Richard Blanco es argentino totalmente. Sí, se llevó, pero se llevó el uniforme de la selección española pensando que estaba llegando a la embajada de España. Por cierto, alguien me dice por ahí que ya en la embajada, algunos de estos señoritos, le están diciendo, tienes 15 días para que te vayas. ¿Sabe que cuando uno dice esas cosas es porque tiene información? Esto no es invento. No, no es tal cual. Señor, 15 días. 15 días para... Total es que eso mismo están diciendo hoy. Los que esta Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo el mandato constitucional, cumpliendo el mandato constitucional, somete a consideración para llenar la inmunidad parlamentaria para que sigan los juicios. Están diciendo ya. No me van a agarrar que yo soy más guapo que Rambo, está bien. Está bien. Que Venezuela no va a recibir ni un centavo más, ni un dólar más, está bien. Quédate en la calle. Quédate en la calle, listo. Nosotros no vamos a hacer nada que los favorezca a ellos. No debemos hacerlo. Por eso la sabiduría y las palabras de Jacobo. No debemos hacer nada que los favorezca a ellos. Ellos que querían en el distribuidor de Altamira, muertos. ¿Se los dimos? No. ¿Los derrotamos? Sí. Entonces la mejor, según el amigo Sun Tzu, la mejor batalla, guerra es la que se gana sin combatir. Y lo lograron. Pueden decir lo que quieran. Pero una gran victoria popular en este momento. Nuestra. Hoy dirán estos señores. Freddy Francisco Superlano Salinas. Este Superlano es el mismo La Brundanga, por si acaso alguien tiene alguna duda. Es el mismo La Brundanga allá del bar Penélope. ¿No es que se llama? Bar, restaurante, incluso social, Canchebola, Penélope. Ambiente familiar. Freddy Francisco Superlano Salinas. Sergio de Jesús Vergara González. Juan Andrés Mejías Silar. Carlos Alberto Paparoni Ramírez. Están marcando la milla todos, se los garantizo. Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez. Franco Manuel Casera Lobatón. Winston Eduardo Flores Gómez. El Tribunal Supremo envía todos los nombres porque pudiera ser que ellos estuvieran incorporados, pero nosotros aclaramos con la decisión de hoy que ellos no están incorporados a la Asamblea Nacional, sino que ellos son suplentes. Entonces, procede de manera directa el juicio por cualquier tribunal ordinario que así se determine. No hay que darle vuelta, ¿no? Es así, María Alejandra. Es así, doctor, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir la ley. Por eso no nos desesperemos. Nos fuimos de la OEA cumpliendo todos los trámites. Entonces, chao. Porque eso era lo que establecía. Lo que se establecía. Igual aquí, no nos desesperemos en verdad. Dejémosle tiempo a la justicia. Que la justicia se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Los que hoy se ríen, los que hoy se burlan, los que hoy creen que más que inmunidad es impunidad, y así lo cree la gente de la oposición, bueno, que la justicia les toca la puerta. Aquellos que sin ser diputados, solo que estaban allí, que se fueron y se presentaron para ver que cobraban, la justicia los va a agarrar igual. No necesita ser allanada la inmunidad parlamentaria. Y que se hagan los juicios que tengan que hacerse. El mundo está muy, ¿cómo se llama? Muy... No, no. ¿Cómo es posible que...? O sea, ya a ellos se les perdió la película del 30 de abril, ¿vale? A ellos se les perdió la película del 30 de abril. Yo, mañana es el maestro. Voy a poner la foto de todos ellos cuando estaban en el Distributo de Altamira para ver si alguien la ve. Cuando se estaban abrazando llenos de fusividad, ¡ah, tomamos al dictador! ¡Se acabó el régimen! Para que sepan que ellos estaban allí. Lo que es que son cobardes. Ninguno de ellos quiere aclarar. El mismo asesino Leopoldo no dijo pues que yo quiero aclarar a los medios. Esto es ningún golpe de Estado. Ellos no tienen coraje para asumir lo que ellos hacen. No lo tienen. Por eso el valor de esta Asamblea Nacional Constituyente en esta buena hora de la patria de ustedes, compañeros y compañeras. Desde que nos instalamos aquí el 4 de agosto hemos contribuido absolutamente a la preservación de la paja en nuestro país. Otra cosa estaría pasando en Venezuela si no hubiese una Asamblea Nacional Constituyente. Otra cosa estaría ocurriendo muy acertadamente convocada por nuestro hermano presidente aquel primero de de mayo. Se hizo la elección el 30 de de julio y el 4 de agosto se estaba instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros pues con Delsi como presidenta en ese primer instante. Por cierto que para la sesión del lunes compañeros secretarios deben venir todos los compañeros que están en cargos públicos que han sido permisados por esta Asamblea Nacional Constituyente porque es una sesión muy especial para nosotros desde todos los puntos de vista. porque otra de las cosas que ha funcionado para la preservación que ha dado resultados para la preservación de la paz es haber electo nosotros a Nicolás Maduro gracias a esas elecciones que se llamaron el día 20 de mayo. Ninguno de ellos garantiza la paz de aquí en Venezuela. No hay uno solo. Garantice ni un día de paz. Pero ni un día de paz. No hay ni uno solo de ellos. por eso cuando sale Claudio Fermín por ahí ellos se lo quieren comer si lo ven en la calle se lo comen vivo o cuando sale Ocho Antic Enrique Ocho Antic se lo quieren comer o Pedro Pablo Fernández porque difieren de ellos en el concepto de lo que están haciendo y chavistas y chavistas no son Dios nos cuide a nosotros de que lleguen a ser chavistas algún día ni uno solo de ellos porque yo yo me hago esta pregunta siempre ¿qué hubiese pasado si en las elecciones del 20 de mayo en vez de ganar Nicolás hubiese ganado Falcón ellos estarían haciendo lo mismo estarían ellos haciendo lo mismo en este momento le estarían haciéndole una guerra bueno ya Falcón se hubiera ido para el carajo por supuesto perdón se hubiera ido por otro lado huyendo se hubiese ido pero estarían haciendo eso mismo si hubiese ganado Bertucci por ejemplo Bertucci que se llama el señor que no el tema es por Maduro el tema es por el PSU el tema es por la revolución es por el gran polo patriótico es por los revolucionarios y las revolucionarias porque nosotros estamos haciendo una revolución esa es la verdad claro con Chávez con Chávez con Chávez y por ellos por eso por eso ellos se la trataron de jugar todas esas investigaciones mire uno ve el mapa de lo que hay uy toda pasa hay varios libros este se pega por aquí este de este grupo de quien es ah este grupo andaba solo este grupo no le parece otro y yo mañana lo iba a hacer en el mar en el discurso de Leopoldo López de una rueda de prensa que dio que debe haber durado 15 minutos sería no sé cuánto duró no veo pero si mandé a hacer se nombró dijo yo 57 veces yo yo porque yo hice porque yo llamé porque yo coordiné 57 veces ¿ah? muy ¿cómo se llama? muy no, no vale muy humilde el tipo muy humilde sí, no, no, no tipo, cará todo en función de la colectividad pues no yo 57 veces son una vergüenza ellos para el mundo la oposición venezolana es una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza que tengan 20 años recibiendo el apoyo financiero económico político militar de Estados Unidos y sus aliados para acabar con la revolución bolivariana y no hayan acabado con la revolución bolivariana hay que ser bien inectos bien incapaces muy incapaces altísimamente incapaces claro nosotros tampoco se lo hemos puesto tan fácil pero ellos tienen que ser bien incapaces es la potencia más grande del mundo vale les dan plata lo que piden los engañan como unos niños yo no entiendo como como Estados Unidos puede dejarse engañar tan fácilmente cuando dicen que tienen el mejor servicio de inteligencia del mundo vale el mejor servicio y se dejan engañar por unos bolsas de esta categoría aquí en Venezuela tenemos la mitad de la fuerza armada jamás y nunca la han tenido ni la tendrán ni la tendrán que tienen apoyo popular ¿cuál apoyo popular? de las doñas del capital con todo el respeto de las señoras que viven en el capital ese es el apoyo popular no es el apoyo del pueblo el apoyo del pueblo está con la revolución bolivariana el apoyo del pueblo está con la patria está con Nicolás está en combate y nos sataniza nos acusan de cualquier barbaridad en el mundo somos de todo y entonces traiciono y eres un un corderito caras vayan a joder a otro nos acusan de todo pero si tú te alzas contra Nicolás o traicionas a Nicolás todos tus bueno pues parecen obrosas pues todos tus pecados desaparecen ¿qué es eso? ¿qué es eso? en verdad están sancionando están persiguiendo por razones legales no por razones políticas pero debemos agradecerle al señor Trump debemos agradecerle algo yo lo dije ayer que todo lo que ellos han hecho ha permitido que los chavistas hoy y las chavistas estemos más unidos que nunca gracias a Donald Trump por los favores recibidos ha hecho Donald Trump con sus políticas erradas con sus políticas erradas que los pueblos del mundo andan levantándose a favor de nuestro país la prueba más clara la tienen ahí en Estados Unidos cuando los los que ellos llaman colectivos fíjense como son las cosas ¿no? quienes ellos los compañeros que están allí las compañeras que están allí se han autodenominado colectivos de paz de apoyo a nuestra patria a nuestro pueblo ahí mismo señor Trump y su gente y su combo así son los colectivos de aquí de Venezuela exactamente igual exactamente igual que no nos vamos a dejar a joder por nadie eso es otra cosa dos cosas distintas son dos cosas distintas absolutamente pero así somos así son los colectivos de Venezuela así son en todas partes los colectivos las mujeres los estudiantes los campesinos en las comunidades pescadores así es nuestra gente organizada gente de paz y la mejor demostración y la mejor demostración es que nosotros no hemos caído en las provocaciones de ellos y pudiéramos nosotros el día que ellos quieran hacer así y actuar o no lo demostramos nosotros el 30 de abril cuando nos fuimos por el palacio de Miraflores ¿quién va a ser tan fácil? no va a ser tan fácil señor del imperialismo entonces ahí los tienen acosados una orden chimba de de desalojo y ahí están esas mujeres una compañera que es un periodista salió con el cubriéndose la cara no cubriéndose ella enarbolando el retrato de Bolívar cuando vieron a Bolívar se asustaron se asustaron cuando ella salió con el cuadro de Bolívar para obligarla a quitarla le dijeron te vamos a acusar de ladrona porque estás robando la amenazaron te estás robando un cuadro de la de la embajada pero cuando le mostró a Bolívar se asustaron aquí hay una buena cantidad de mujeres y hombres que seguimos el legado de Bolívar de Hugo Chávez más de lo que cree el imperialismo pero mucho más ellas están todavía quedan cuatro no quedan cuatro resistiendo allá adentro les van a les cortaron la luz el agua no las dejan pasar comida imaginen y eso ellas esa gente no ha matado a nadie ni ha mandado a matar a nadie imagínense que nosotros hiciéramos algo aquí en una embajada donde estén protegiendo asesinos como Leopoldo López ¿qué pasaría? ¿causa de guerra? ¿causa de guerra? ¿qué ocurriría si nosotros tomamos acciones así sea de cortarle la luz un ratico porque están protegiendo a los asesinos que ellos saben que son unos asesinos que se fueron para allá para destruir con armas de guerra y las dispararon ¿a quién les dispararon? ¿para dónde estaban disparando? ¿a quién le hacían fuego ellos? ahí unos compañeros unos venezolanos unas venezolanas pudieron haberse matado entre ellos ahí un loco sacó una pistola y comenzó a echar tiro como estaba en el lejano oeste inspirado seguramente en esas cosas en esas matanzas que hay en Estados Unidos en liceos en escuelas en iglesias etcétera etcétera eso sí va bien Juanito Limañete el juicio contra ustedes ese juicio sí va bien y lo otro que ojalá algún periodista le preguntara ¿no? porque ellos ante el fracaso miren convocaron ¿cuándo fue? el sábado 150 mil registros hubo de los 158 mil Majacobo fueron al al Chamba Mayor en un día no completo ellos convocaron a toda Venezuela por cine prensa radio televisión y afines hasta el imperialismo 3 mil personas en toda Venezuela 3 mil personas y peleando entre ellos peleando entre ellos echándose las culpas ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? o sea el poder de convocatoria ¿cuál es el pueblo que los apoya? y de ahí salen diciendo todo el pueblo de Venezuela está con nosotros y hay gente que dice que es chavista que dice si es verdad como tienen pueblo qué tristeza qué profunda tristeza para ellos habría que preguntarle por ejemplo ya de al ellos salir derrotados el 30 ¿qué significa un periodista ojalá algún periodista estuviera por ahí este carvajalino o mango que siempre están metidos ahí ugas que siempre están en el combate la negra estuvieran y le preguntaran hace un día qué significa para ellos qué le pedirían ellos al ejército norteamericano cuando pongan un pie aquí en Venezuela que viene ¿a qué vendrían? porque tú le pides un carro a alguien para hacer una diligencia ¿verdad? préstame el carro ¿y para qué? no, que voy para el hospital te presto y le llevo el carro dame ayuda militar ¿para qué? ¿para qué la pides? ¿cuáles son las intenciones verdaderas? que no venga con el cuento del cese de la usurpación porque esa no va a existir ¿cuáles son las intenciones verdaderas? ¿para masacrar a un pueblo? ¿para matar al pueblo chavista? ¿para acabar con cualquiera que no se parezca a ellos? nosotros hemos dado instrucciones no agredimos a nadie queremos la paz pero de ocurrir eso a sus socios aquí hay que hacerle lo que ellos piden contra nosotros a sus socios de aquí hay que hacerle lo que ellos piden contra nosotros ¿o es que creen ellos que van a invitar para acá a un ejército de ocupación genocida y los chavistas no van a quedar con los brazos cruzados? no, eso no va a existir entonces el Juarito Limaña está metiendo a su banda en un gran rollo en un tremendo rollo los está metiendo por el desespero por las peleas que tiene con el señor Leopoldo López y quieren que las pague el pueblo de Venezuela y por eso es que tiene que haber justicia y que la justicia vaya imponiendo esto que hoy están peleando que la Asamblea Nacional Constituyente nos sirve que es ilegal no sé qué cosa está bien díganlo date una vuelta por la Plaza Bolívar y demuéstralo ahí vente qué es esta gente de cuando vienen estos casos y van a seguir viniendo por informo no porque ahí siguen destapándose fotos y se siguen viendo caras se siguen viendo caras y nadie quiere acabar con esa Asamblea Nacional de la burguesía en desacato o sea ellos se están acabando entre ellos no somos nosotros si el enemigo se está equivocando no lo interrumpa ni le hable déjelo quietecito quietecito y vas bien Guaidó cada vez que hablan se apone nosotros no tenemos más nada que hacer sino que ir actuando poco a poco yo le pido a los compañeros y a las compañeras perdón y a los compañeros y las compañeras que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Freddy Francisco Suterlano Salinas hacerlo con la señal de costumbre aprobada Sergio de Jesús Vergara González allanamiento de la inmunidad parlamentaria hacerlo con la señal de costumbre aprobada los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Andrés Mejía Silar hacerlo con la señal de costumbre aprobado los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Carlos Alberto Paparoni Ramírez hacerlo con la señal de costumbre aprobado los parlamentarios los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento la inmunidad parlamentaria de Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez ¿sigue? hacerlo con la señal de costumbre aprobado la gente quiere a Pizarro como quieren a Ramo Jalú ¿verdad? más o menos estás en el mismo ring Pizarro vas bien con respecto a los ciudadanos Franco Manuel Cacela Flores Gómez Flores Gómez no procede a llenarle la inmunidad parlamentaria porque ellos no están incorporados a la asamblea nacional de la burguesía pueden ser juzgados en cualquier momento por cualquier tribunal ordinario de este país entonces que sigue el juicio y se autoriza perdón la segunda parte los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo que se autorice la continuación del juicio de todos estos ciudadanos incluidos Franco Manuel Cacela Lobatón y Winston Eduardo Flores Gómez como ciudadanos naturales sin ningún tipo de de inmunidad hacerlo con la señal de costumbre queda absolutamente aprobado por mayoría evidente la batería de Marina y de las unidades acantonadas de la SODI del Estado Bruno lo saluda el jefe venezolano y comandante el jefe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.